Gracias por estar aquí nuevamente en este canal Hoy vamos a conocer la pequeña ruta entrando por la pista que nos lleva hasta los portales en la ciudad de Nuevo Chimbote Gracias por ver el video 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 Si viajas en coche en bus seguro que te estás perdiendo de estos sentimientos Puedes tomar muchas fotos Cuando viajas en moto también nos encanta alejarnos de la carretera principal e ir por algunas carreteras secundarias Donde ni siquiera están disponibles para coches Tal vez esos caminos no se recomiendan en las guías de viaje Pero esconden muchas cosas interesantes Gracias por ver el video Y también cuando viajas en moto debes entender que habrá muchos obstáculos y situaciones de riesgo Hay caminos difíciles Hay caminos difíciles, condiciones climáticas adversas, accidentes, áreas pelosas Música 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 Bien amigos como ustedes ya se han dado cuenta Y hemos ingresado por lo que es los portales Los portales tienen diferentes etapas Pero en general se le conoce como urbanización los portales a todo Espero lo hayan disfrutado este video No olviden de suscribirse a este canal Saludos para todos Que pronto vendrá aventuras nuevas en moto Pero ya mucho más largo Música Música No olviden de dar like Suscribirse a este canal Hasta pronto Música Música Música